Lenguajes, primer grado, trimestre 2, video detonador, póster. Hola, hoy fue un día muy interesante en la escuela. Así es, porque primero llegó una nueva compañera que habla muy bien, el TNEC. Y nos hizo reflexionar sobre la importancia de continuar con la preservación y rescate de nuestras lenguas indígenas. Y luego porque iniciamos el proyecto académico, ni fácil ni difícil. Donde seleccionaremos y analizaremos en colectivo textos literarios en las lenguas indígenas que más se hablan en nuestra región. Y ahí viene la gran pregunta, ¿cómo la haremos para presentar y comentar el mensaje de nuestro texto de manera breve y atractiva? Y que las y los compañeros se interesen en leer los textos que elijamos sobre las lenguas indígenas. Yo revisé nuestro libro de proyectos y podíamos elaborar un póster con los textos que recopilemos de nuestra comunidad y región. ¿Cómo ven si lo platicamos un poco más y revisamos más información? Pues vamos a empezar. Les estaremos informando. Las y los alumnos elaborarán un póster que permita expresar las creaciones artísticas y literarias tradicionales y contemporáneas de la comunidad. Para conocer parte de las lenguas que se hablan en su comunidad territorio. Para ello deberán identificar cómo se estructura un póster, cuáles son las partes que lo integran, cuál es su objetivo y sus ventajas, cómo elaborar un póster, qué información se debe incluir en un póster, qué actividades deben realizarse antes y después de su elaboración. ¿Y qué avances llevan sobre su proyecto académico? ¿Qué estrategias van a realizar? En colectivo decidimos hacer un póster y lo primero que hicimos fue revisar qué es. Encontramos que es una lámina de papel impreso de cualquier tamaño, con elementos gráficos y o textos cuyo objetivo es impactar a quien lo ve. ¿Creen que es una buena estrategia para expresar un mensaje y mostrar las creaciones artísticas y literarias de la comunidad? Sí, porque una de sus ventajas es que con el texto y la imagen podremos comunicar rápidamente la idea. Y como los textos estarán escritos en lenguas indígenas, con el póster será más fácil comunicar ideas complejas. Además, podremos atraer la atención de la comunidad y generar interés y curiosidad. Y algo que me gusta mucho es que un póster nos permitiera expresar nuestra creatividad. Además, no son costosos y son útiles para cualquier edad. Muy bien, me da mucho gusto que hayan elegido bien su estrategia y que conozcan sus ventajas. ¿Y en qué más han avanzado para hacer su póster? En la asamblea decidimos que buscaremos textos escritos en Nahuatl o en TENEC. Yo encontré algunas imágenes que podemos usar para dibujarlas. Yo tengo la oportunidad de buscar en la página de internet del Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas. Podemos revisar en nuestro libro de saberes disciplinares de lenguajes. Sí, también en el libro de múltiples lenguajes podemos encontrar varios textos en lenguas indígenas. También consultaremos con las personas adultas y nuestros familiares. Buena idea, así nos contarán si saben algo sobre leyendas, rituales, costumbres o tradiciones de nuestra comunidad. Nos falta ver quién nos puede apoyar con la traducción. Y una vez que tengan todo el material, ¿cuál será el siguiente paso? Yo creo que debemos leer con atención todo el material y seleccionar el que más nos guste y sea más representativo para lograr nuestro objetivo. Sí, y luego hay que buscar el mensaje más importante del material elegido, ¿no? Sí, para ello podemos tomar nota e identificar las ideas principales de las secundarias. Hay que iluscarlo con las mejores imágenes o dibujos para que impacte. Después de compartirlo con nuestra comunidad áulica, también hay que considerar la posibilidad de presentarlo y comentarlo con la comunidad escolar y del territorio. Muy bien, jóvenes, muy buena planeación. Continúen con su trabajo. Pues manos a la obra, ¿nos acompañan? Los y las estudiantes realizaron varios pósters muy creativos, donde presentaron los valores estéticos de producciones literarias en Náhuatl y Tenec. En cartulinas, escribieron frases cortas y muy creativas que representan lo que dicen los textos. De un lado, colocaron la información en Tenec o Náhuatl y del otro en español. Dibujaron imágenes, utilizaron líneas, colores, contornos y viñetas para llamar la atención de quien lo vea. Antes de elaborar cada póster, realizaron bocetos para ubicar todos los elementos de la mejor manera. La estudiante nueva les ayudó en la traducción del Tenec y sugirió organizar una feria del póster literario y después colocarlos en lugares estratégicos para compartirlos con toda la comunidad. ¡Qué buena idea! ¿Verdad? Nuestro libro de proyectos dice que una niña o niño que nace en México tiene la posibilidad de comunicarse con alguna de las 68 distintas lenguas que se hablan en el territorio mexicano. Y eso entraña una enorme riqueza, porque cada lengua es una manera única de ver y vivir el mundo. Esta fue nuestra manera de llevar a cabo este proyecto. ¿A ustedes qué les gustaría hacer? ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!